Échame la culpa A mí, de tus errores si quieres Puedes marcharte de aquí Si es que así lo prefieres Puedes hablar mal de mí Ya mi permiso lo tienes Échame la culpa a mí Dale vuelo a tus caprichos Si hay otro amor por ahí Puedes ponerlo en un dicho Que yo sin ti soy feliz Ya mil veces te lo he dicho A mí me daba pena levantar la cara Cuando me decían Que andabas con otra Y luego tú llegabas diciendo mentiras Dejando mi vida Con el alma rota Hoy soy feliz si te marchas Porque mi vida ya es otra Puedes hacer lo que quieras De ti ya nada me importa Por ahí te salidas Nunca vuelvas Échame la culpa Amigo, dale vuelo a tus caprichos Si hay otro amor por ahí Puedes ponerlo en un dicho Que yo sin ti soy feliz Ya mil veces te lo he dicho A mí me daba pena levantar la cara Cuando me decían Que andabas con otra Y luego tú llegabas diciendo mentiras Dejando mi vida Con el alma rota Hoy soy feliz si te marchas Porque mi vida ya es otra Puedes hacer lo que quieras De ti ya nada me importa Échame la culpa A mí